¡Vamos a hacer una grabadora! Este es el regalo que nos mandaron. La profesora Adriana Villalbazos nos mandó este regalo. Estaba bien bonito, le faltó la tarjeta incluso. ¿Vos no tienes tarjeta? ¡Salúdalo! ¡Hola! Ese ya está, para... Mírala, mírala. Me acaba de dar un cabezazo, fílmalo por favor, esto es destino. ¡Ven, eso es sangre! ¡Hola, raro! ¡Vamos a llegar hoy al lado de la familia!